La mejor mazamorra de acá papá Esta es la Bomba Santa Marta Se consigue ropita bien bacana y bien interesante, bien bonita Vean esta belleza papá ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper súper bien El día de hoy los saludo desde aquí, desde esta maravillosa avenida regional papá El que hace rato no conoce esto, estos parques del río que quedan aquí arriba Y este es el viaducto que hicieron, que es bien soñadito mijo Aunque todavía tienen cerrada una parte, a veces se hacen los taquitos porque esto tiene muchos carriles Pero ahora es como solo cierta parte, no sé por qué todavía le están trabajando a eso, vean por allá Pero mijo, vean esta belleza papá No por acá pasa pero una bendición Lo que vemos allá al frente es la Macarena La Plaza de Toros, la Macarena Ojalá que no vuelvan a cobrear ahí No me gusta que maten los animalitos y de esa manera tan vil Bueno, estamos aquí llegando, mira esto, mira esto parce, dígame si no es muy bonito El sector de Barrio Triste Esto se llamaba el barrio, no me acuerdo, Corazón de Jesús, algo así, algo así El que sabe me dice por acá, no sabes nada, eres un bruto Se llamaba de tal manera, bueno papá Este es el sector de Barrio Tristes Es una zona muy conocida por, porque aquí venden muchos repuesticos pues de carros, camiones De todo esto, de carga pesada, también de carros pues normales Pero sí, aquí es muy de carro grande y toda esa vaina Entonces mi hijo, que tenga su camioncito papá, ya sabe No, es que yo creo que ya conoce la zona Acá se llama el centro de la moda Que ahorita pasamos por ahí Sector C de Moda Que es donde hay como muchas fábricas de textiles y todo eso Y también hay muchos almacenes donde venden ahí promociones parce Promocioncitas, aules como que nos gusta, la ropita baratica papi, que belleza Y aquí estamos volteando hacia Barrio Triste De la regional hay varias entradas, pero me vine hasta acá para que ingresáramos Y recorriéramos como desde el inicio Por acá vean lo que sea, aceiticos, llanticas, lo que sea mis hermanos Aquí se le puede hacer Me encanta este barrio, a lo bien Estos barrios así como de mecánica parce Donde están los carritos, esas joyitas lindas Me encanta Aquí es bien conocido este barrio Bien recordado para la gente de afuera Porque aquí De aquí sacaron los actores de la vendedora de rosas Parce Ya saben mis viejos El datico ahí les dejo Muchos de los actores pues Eran pelados pues Que se mantenían en esta zona Porque esta zona anteriormente Era pues Un poquito oscura Papá Un poquito pues Jodidita Hoy en día no La ciudad se ha cambiado demasiado La verdad Y barrio triste si es Netamente pues De lo que es repuestos Lo que es mecánica pues Mecánica pues Aquí hay mucho mecánico Pues que cambie aquí Y así Le parqueas el carrito ahí Y te hace lo que necesites Entonces Hasta reparaciones mis hermanos Entonces aquí lo que sea pues También hay una zona pues Que es como de madererías O sea donde Llegan las maderas Donde venden maderas Lo que necesites pues De maderas De barrio triste Esta es como la plazoelética principal Vale una vueltecita Mira ahí Como la foto de ese hombre Ahí rectificando Una culata Y esa vaina Que bacano parce Y ahí los mecánicos Vienen Almuerzan Ahí están los arbolitos La fresquita Para que estamos dando El manzanazo Mijo El manzanazo Para que lo recorra Para que lo disfruten Esto Es una Bendicción Por aquí Mira por acá Esa iglesia Esta iglesia Es como Con un estilo Todo No sé No sé Como de llama Pero me encanta Es bien bonito Y por acá Vea Zona donde Puedes comprar Los lujitos Para tu carro De todo Vea Repuestos Sonido Papá También Que los sonidos Que tiki Ahí está Mijo Mis viejos Vienen Lo que sea Se le hace Papá Lo que necesite Y van Esa iglesia Señor De que año Será eso Por Dios Y ave maría Aquí soldadura Papá Lo que sea Se le hace Mis viejos Vamos a bajar Por aquí El que sea De por acá El que tenga Su negocio Por acá El que Trabaje por acá Me dice Si señor Presente Minuto tal Aquí estoy Yo papá Para saber Dónde es Que trabajan Mi gente Para saber Dónde están Para visitarlos Papá Para que inviten Almuercito Ay que rico Hasta Uy que rico Parche Que bendicción Bueno como les digo De todo Y en un mismo lugar Papá Que más le pido Uno a la vida Que está mal De frenitos Vea Por acá Frenos papá Ay que las campanas Que los tornillos Todo mijo Todo Todo Tenemos de todo Parche Aquí se hace un poquito El taquito Y es normal pues Vean aquí Usan dos carriles Para trabajar Pues la gente Obviamente Aquí hay un comercio De mecánicos De todo eso Entonces Obviamente Pues Se mantiene Como un poquito Lleno de carros Ahí A sus orillas Haciéndole los trabajitos Que bacano Mis viejos Ya saben El datico Pero aquí Si es pues De carros Y esta es La bomba Santa Marta Esta bomba De aquí Es de Barrio Triste Ay acá Ahí les dejo El datico Vamos a ver Si se ve Alguna cosa Ahí Aquí venden Una comida Choricitos De todo Salchichón Con arepa Parche Comidita así rápida Esa rica Que nos gusta En la calle Papi Lleguen ahí Ahí les dejo el dato Y siguen las zonas Pues Todo esto Aquí También le hacen Los camellitos A los carros Los lavan Por acá Ahí zona De todo Que bien sabroso Vea Parche Ahí le arreglan Lo que sea La rebuena Mami Un gran amigo Que lavan carros Por acá Lo conozco Hace muchos años Uy Joder madre Mira Eso que Es una culata Ay señor Sacamentado Cómo se llama Eso Un bloque Que es eso Cosa tan bárbara Un bloque De ahí donde lo ven A uno Lo conoce Un poquito Bien Bacano Toda esta zona Por acá Vamos a pasar Por aquí Para que Con Pues Esto no hace parte De barrio triste Pero me parece Pues Aquí por ejemplo Todavía hay negocios De repuestos Ay hue madre No es por esta No me equivoqué Parche Vamos a devolvernos Ay Qué pena con ustedes Pero a voltear por esta Me equivoqué Sí Es por esta Bueno Voltear por esta Como para que recorramos Todo esto Esta zona Es de textiles Pero Es muy cerquita Barrio triste Entonces Me parece como que Todo este bloque Todo hace como parte De lo mismo El barrio Pues como tal Esto no es barrio triste Pero pues es una zona Muy cercana Entonces me parece Que es como importante Mostrarles eso Por acá Hay mucho almacén De ropa Y se consigue ropita Bien bacana Y bien interesante Bien bonita Cuando hay así Siembres Y esto Esto se llena Por acá De toldos Vendiendo ropa Promociones De todo Entonces ya saben Vamos a voltear por aquí Este es el bonus Aquí Juntando la ropita Con los repesticos Papá vea Ropita por acá Para hacer también Porque por acá Fabrican Entonces hay de todo Que Donde tintura Donde le hacen Los Como los Pasos pues A la fabricación De la ropa Bien sabrosa Esta zona Bueno y vamos a salir A la avenida El ferrocarril Esto por aquí Es ya de madererías Como partes de madera Y esas cosas Vamos a salir Esta es la avenida El ferrocarril Y vea Como les digo Mucha parte De madererías Y eso Esta es la estación Cisneros Este es el metro plus La de allá Es la del metro Y esto es como Un bus pues largo Así como si fuera El transmilenio Para los que no lo conocen Muchos ya lo conocen Obvio Muchos son de la tierrita Papá Y saben como es Por acá también Se baja Para lo que es Barrio Triste Las madererías Por todos lados Esta si es zona De pura madera Y vamos a bajar Por esta Que es la del viaducto La pinturita Maderas Vamos a bajar Por esta Vea Toda esa Madera Que llega De por allá De los municipios Y todo eso Esta es la zona Como de las maderas Y allí También Otro poquito Vamos a voltear Por acá Esta es la estación Cisneros Puras maderas También Todo esto Y volvemos Por acá Como la zona De iglesia Me encontré Algo bien Delicioso Papá Que más Mi hermano Como vas pues Si o no Por ahí Dando vueltecitas Mi hermano La mejor Mazamorra De acá Papá Cuántos años Lleva Venido Mazamorra Acá Mi Fabi Yo Como Veinte años Veinte años Yeah Vea No Con blanqueadito Vea Que delicia Este blanqueadito Es delicioso Que belleza Papá Pille pues Este motico Tan bonito Que tiene Este Dios me lo bendiga Mi hermano Usted sabe Como es Usted sabe Como es Mi hermanito Dios lo bendiga Y durísimo Con eso Papá Usted sabe Como es Bueno Mi gran amigo Que lo conozco Hace muchos años Y vende Mazamorra Aquí Él dice Que hace Más o menos Veinte años Delicioso Papá Repuestico Lo que sea Segunda Primera Lo que sea Piñoncitos Lo que necesite Por acá Lo consigue Estamos saliendo Nuevamente Esta es La avenida El ferrocarril Y vamos a Pasar como Por la parte De aquí afuera Que venden Mucha Es como La zona De los rines Y vamos a pasar Debe llegar Pasar Este es San Juan Van ese puente Que es como Oxidado Es todo Acá No me encanta Como ese estilito Y por aquí Papito Ya sabe Que rincitos Que lo que sea Por acá Los consigue También se los hacen Estos berracos Aquí hacen de todo Que no Encontró el rin Aquí se lo hacen Lo que sea Mis viejos Radiadores Esta es la parte Como de afuera Como les digo Esta San Juan Estamos aquí Como Dándole una vueltica Por fuera A Barrio Triste Vean Llanticas De todo Pues de segunditas También nuevas Aquí venden De todo Vean Llantas nuevas Y vamos Vamos a meternos Como por acá Que aquí Hay como otra Entradita Aquí de verdad Que me encantan Estos lugares Pero como les digo Esto es como Más de zona pesada Por acá También están Los que arreglan Las carpitas Que se le hizo Un rótico A la carpa Papá Por acá Se lo solucionan Vamos a salir Aquí Y esta es la regional Que ahorita Entramos Por ahí Regresamos Por allí Más adelante Esta es otra De las entradas A ver Por acá Carpas Luffer Papá Publicidad Política No paga Vean Por acá Le arreglan Las carpitas Vean Que esta Rótica Aquí se la arreglan La desarman Vean Ahí se las camellan Parce Mis respetos Para mi Todo es un arte Y que bacano A lo bien Mira Ahí le Las cosas Le echan peguita Las cuadras Mío Ahí hasta Las máquinas De coser Para que yo Se las cuadren Parce Le dan Las carpas Como nuevas Otra vez Y que las varillas De las carpas Que están torciditas También se les camellan Mi viejo Si o no Papá De todo Se le hace Aquí He hecho Si Para que sepan Como es que Es la vaina Vean Allá Al señor Con la máquina Ahí Papá Con la máquina Y le cose Lo que sea La carpa Que sea Y Papá Aquí estamos Camellándole Mijo Baila Devuelva De parcero Porque están ahí Haciéndole los caminitos Al carro Que bacano Parcer Es un poco Caótico A ratos Pues aquí El barrio Un poquito Como De locos Pero Es bien interesante Pues todo lo que se vive Acá Me gusta mucho A los montañantas Es que es de todos Mis hermanos Por acá Manguito y piñitas Bueno y por acá Ya pasamos Entonces vamos a correr Por acá Aquí también Hay Una sede Muy grande La policía Vean acá Los carritos Esto aquí Todos estos Como de la policía Van ahí Las motos De esos señores Agentes Y los carros Parqueados Por ahí Allí también Hay una parte De bomberos Que hay de todos Mis hermanos Entonces bueno Me despido Desde aquí Aquí al lado De la regional Estamos Dirigiéndonos Como hacia Colombia Que por allá Se da el fiente De Colombia Espero que les haya gustado El video Si les gustó Denle like Si no les gustó Denle like Con rabia Con cevicia Espero que lo compartan Que se suscriban Y bueno Nos vemos En un próximo video Un abrazo A todos